El proyecto Horti Futuro es un proyecto que busca mejorar la competitividad de los empresarios del área hortícola, especialmente los de agricultura protegida y aquellos de agricultura de hoja. El proyecto Horti Futuro es un proyecto financiado por la Embajada de Holanda en Colombia con el objetivo de fortalecer y mejorar el sector hortícola en Colombia. El día de hoy venimos al SENA en Mosquera para la organización de la segunda mesa redonda en el departamento de Cundinamarca donde contamos con la presencia de varias entidades, empresas y productores del departamento. Esto ha sido muy importante para nosotros, esperamos que tenga unos resultados satisfactorios y positivos para los agricultores de Colombia y obviamente para los consumidores y así podamos garantizar la seguridad alimentaria que tanto requiere nuestro país.